Creado durante la década de los 90's como una forma de rejuvenecer al personaje, Scarlet Spider prontamente se convierte en uno de los favoritos de los lectores que le han visto como un personaje de culto y que tiende a regresar cada vez que Marvel vuelve a sentir desesperación. ¿Pero qué hace tan atractiva esta versión? En el siguiente video te menciono 10 cosas que Ben Rayleigh hace mejor que Peter Parker. ¿Cuántas veces hemos recalcado lo difícil que es vencer a Venom para Spider-Man? Y eso si es que puede hacerlo, ya que nunca ha logrado terminar con él. Siendo tan inteligente como Peter Parker, Venom desperdició el tiempo como su hermano, ingeniándoselas para inventar alguna especie de red paralizante que lograba separar al simbiote del cuerpo de Eddie Brock sin necesidad de utilizar fuego o grandes ondas de sonido como comúnmente vemos. Además de este ingenioso invento, Scarlet Spider no sufre por no poder encontrar al simbiote con su sentido arácnido siendo capaz de advertirle cuando Venom se encuentra cerca. Veamos, Ven prácticamente es un clon de Spider-Man, teniendo sus habilidades y recuerdos, pero este jamás ha entrado en contacto con el simbiote, por lo que no sufre de la anulación del sentido arácnido haciéndolo el perfecto liquidador del protector letal. ¿Se han preguntado por qué los rastreadores de Spider-Man tienen forma de araña? Pues Ven lo hizo y descubrió que era algo innecesario, cambiando su forma, haciéndolos enteramente circulares y más pequeños. Los rastreadores de Scarlet Spider vuelan más rápido y son menos detectables para los villanos que los portan, dándole una mayor ventaja al rubio de Nueva York. Adelantado a su época, Ben Rayleigh no paró de inventar cosas, una de ellas la famosa telaraña de impacto que ha dado el salto a diferentes medios. Este dispositivo no es la clásica red, sino más bien una pequeña bola de telaraña que explota como una especie de bomba, atrapando a aquel que fuese impactado por ella. Uno de los grandes problemas de Spider-Man es el tema corporal, siendo en algunas ocasiones más pequeño que sus enemigos, quienes no dudan en sacar provecho de esta ventaja. Sabiendo todo esto, Ben Rayleigh optó por usar la ciencia una vez más, creando una especie de dardos paralizantes que salían de sus lanzarredes, mismos que le ayudaron a frenar a la bestia de Kane. A pesar de que la saga del clon fue un verdadero fracaso en sus días, por lo mucho que se extendió y el poco recibimiento que tuvo Ben Rayleigh una vez que tomara el manto del Spider-Man definitivo, las series previas bautizadas en solitario como Scarlet Spider fueron un rotundo éxito vendiendo muchas más piezas que la Amazing Spider-Man de la época, mostrando el impacto que Rayleigh tuvo entre el público, claro, siempre y cuando no se sacara de la jugada al emblemático Peter Parker. Uno de los grandes problemas que ha tenido que enfrentar Peter Parker durante su carrera como Spider-Man es la honestidad con la que trata a sus seres queridos, ocultando su identidad de ellos. Esto no fue un problema para Ben quien revelara su secreto a Elizabeth Tyne, uno de sus intereses amorosos que extrañamente se parecía mucho a Mary Jane. Aunque su relación no llegó a ningún lado, Ben se dio cuenta que a la larga era mejor no tener que ocultar ese hecho, haciéndolo mucho más feliz. De Spider-Girl hemos hablado en otro video recientemente, la hija de Peter y Mary Jane de un universo alterno decidió retomar la identidad de Spider-Man, claro que no optó por el traje de su padre, pues le pareció mejor aquel que Ben portara una vez que llegó a ser el Spider-Man definitivo. No solo logras tener un traje increíble, sino que también inspiras a la hija de tu clon para usarlo, punto para Scarlet Spider. Una vez fuera clavado por el planeador del Duende Verde, Ben pasó a convertirse en arena, algo que Peter Parker jamás podría hacer... Ok, esa no cuenta. La muerte y Spider-Man son dos cosas que no se llevan bien, pero Scarlet Spider y ella sí que lo hacen. Burlando a la muerte hasta en un par de ocasiones, este clon de Peter Parker llegó a convertirse en el amo de la clonación, regresando inclusive a seres cercanos de su hermano, siendo el eje central del argumento Clone Conspiracy. Matar a Scarlet Spider parece simplemente una tarea imposible. Siendo una de las versiones más queridas y anheladas, Scarlet de Spider ha demostrado tener todo lo necesario para hacer un mejor Trevamuros que el original. Dime qué opinas sobre él en los comentarios. ¿Te agrada? ¿Te desagrada? ¿Cuáles son tus historias favoritas? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para estar enterado a fondo sobre Spider-Man, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!